Un cáncer en el corazón mismo de tu espiritualidad por Octavius Winslow No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Romanos 12.2 La mentalidad celestial solo puede preservarse con la más estricta vigilancia. Es una flor delicada y frágil, susceptible a cualquier variación de la atmósfera espiritual. Hay que protegerse de lo que frena su crecimiento. Muchos no son conscientes de lo mucho que las diversiones mundanas, las conversaciones ligeras, las bromas tontas, la lectura de novelas, la música carnal, incapacitan al corazón para la comunión con Dios y disminuyen el tono de nuestra espiritualidad. Se debe evitar especialmente la comunión estrecha con meros religiosos nominales. La amistad íntima con ellos es mucho más perjudicial para la mentalidad espiritual que la que se tiene con los que no pretenden tener un carácter religioso, ya que con los primeros podemos estar menos en guardia que con los segundos. Evita las diversiones del mundo. Ellas carcomerán como un cáncer el mismísimo corazón de tu espiritualidad. No te conformes con el modelo de este mundo. Es una prohibición que nunca debería faltar en la mirada de un viajero a la ciudad celestial. ¿No son acaso muchos y poderosos los atractivos del cielo? ¿Qué riqueza tiene el cielo? ¿Por qué, pues, no han de estar allí nuestros pensamientos? ¿No ha de estar más nuestro corazón donde está nuestro tesoro más preciado, donde se centran nuestras más santas y queridas esperanzas, y donde nosotros mismos estaremos dentro de poco? Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, versículos 1 y 2 Traducido por Canal Edificando de Grace James Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.